Volvemos al ámbito local, la Municipalidad de Lima dispuso el ingreso gratuito al Circuito Mágico del Agua entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde. Pasear, dibujar, practicar deporte al aire libre son algunos de los espacios de sano esparcimiento que puede poner en práctica en el Circuito Mágico del Agua que abrió sus puertas al público. Esta medida, tomada por la Municipalidad de Lima, se inició hoy. En adelante, el público podría ingresar gratis desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de miércoles a domingo. Algunos de sus visitantes opinaron al respecto. Me parece interesante y es una gran oportunidad para los jóvenes de poder recrearse sanamente y nos da la oportunidad de venir y hacer nuestros trabajos ya que no seríamos víctimas de un robo. Me parece muy bien porque ahora podemos salir acá a divertirnos un rato, salir de la rutina, de casa, de todo en general, para distraernos bastante, toda la señora, los jóvenes, todo el mundo. La ciudad carece de estos espacios. Y si nos vamos a dibujar, por ejemplo, a la ciudad misma, hay riesgos. Entonces, buscamos espacios tranquilos, seguros y este es un espacio ideal. Esta mañana, el personal de mantenimiento cumplía con sus labores para que sus visitantes gocen de sus áreas verdes, las fuentes de agua y valoren este lugar histórico como si fuera su segundo hogar. Esta promoción para ingresar al majestuoso Circuito Mágico del Agua será de manera permanente, pero a partir de las tres de la tarde, el público pagará su entrada. Los menores de cinco años ingresarán libremente todo el día.